Ya casi es trágico no estar en estado canábico Para mi es mágico molestar el estrado con algo dinámico No entro en panorámico, tampoco busco volverme tu hábito Mi hábitat está entre su aroma y el track Verdad es diferente a hacer rap Hablar de snapback, deterioran hip hop Y me siento agredido por ello No es por el viento que mueve en el cuello El mundo está corrupto y todos saben que no es bello Aunque la mayoría se haga el ciego Yo sigo viendo el mundo con ojos de ensueño Empeño en cada letra que compongo El dueño de la mente que dispongo No es agradable el fondo, pero me llega el pincho y te lo pongo Lo mío es analgésico ante tanto morbo Algunos se atoran queriendo acabar de un sorbo Paciencia bro, cuestión de práctica al volverse un pro El tema no es problema pero creo que ya se quebró Ancho es mi cerebro y la ropa que llevo La droga no es un juego pero bueno Jugar es divertido mientras no te queme el fuego Yo soy un experto ni le temo Por eso me divierto, men Palabras van y vienen por mi mente en tu santiamén Rimas de inteligentes mentes Son más coherentes que rimas inteligentes Es literal, pues sale natural Distinto del común de este reino animal Hip hop de canto a canto, con cantos no encanto No canto para ti encanto, más que seguro Después de tanto y pase el tiempo También pasa la vida Sentado en esa silla no hallarás movida No hay cabida para rencores Tampoco tiempo para hurgar heridas Los falsos amigos y los falsos de ida Los falsos por ira Terminan viendo el techo con la mirada perdida Sintiendo afuera el pecho de una pegada agresiva Marco salió del cuarto y se marcó al cuatro cuartos Harto de pelear conmigo Arte de crear amigo, punto aparte Ponte bien los pantalones y agarra tus partes Si te las agarran tus parkers, mejor ponte aparte Y escúpela en la cara al que tú creas Si razones las tienes, será mejor que por ellas te mueras Y si por ti vienes, para defender tus a tus manos, no ajenas ¿Entiendes, neta? El rap corre por mis venas Yo corro por los míos, otros por botellas llenas Sé quienes buscan solo estar en las buenas No hay problema, yo vivo pleno sin planes ni teoremas Porras y porristas, por favor no Porros mis artistas y un micrófono ¿Quién sino? El puto Pedro te contaminó Con humo denso todo tu ambiente monótono Bienvenidos a mi horno Hip Hop Sector 9 DJ Audio en la instrumental ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!